Sí, para la ciudad porque estamos dando inicio a una serie de trámites que van a poder hacerse completamente online. En este caso, trámites que son muy importantes para la ciudad porque son los permisos de edificaciones, los avisos de obra, la actividad profesional de arquitectos, constructores, técnicos que van a poder realizarse. Por ahora, buena parte online, pero aspiramos a que en poco tiempo completamente incluida la firma digital, los arquitectos van a comenzar sacando una clave ciudadana que les va a permitir desde su propia computadora hacer los trámites, enviar los planos, recibir los visados y las autorizaciones del municipio. Y esto tiene que ver, por un lado, con una ciudad más ordenada en el sentido de que todas las edificaciones tengan sus planos en orden, que estén de acuerdo a las normativas, que estén de acuerdo al plano urbano, pero también de una ciudad más ágil, más moderna, que permite que los trámites se hagan rápido, que el profesional gaste menos dinero, menos tiempo, menos papel y tenga lo más rápidamente posible los permisos para hacer las cosas bien, pero hacerlas rápido y no perder tiempo, que el tiempo además en la construcción es dinero y queremos acompañar y apoyar la actividad de nuestros profesionales porque la construcción genera mucha mano de obra, mucha actividad. Es un movimiento económico muy importante. Y multiplicador además, porque detrás de cada obra hay gremios, hay no solamente el propio profesional, sino los diferentes rubros que se mueven en torno a la construcción, que son muy importantes y que mueven toda la actividad de la ciudad y de la región. Así que nos interesa especialmente acompañar, pero siempre cumpliendo la norma, porque cumplir la norma nos beneficia a todos. Bueno, ¿es innovador para la administración? Para la profesional es innovador, para ustedes como administración y para la ciudad de Santa Fe, ¿es innovador el sistema? Sí, y es el primero de un grupo de trámites que ya estamos trabajando desde hace un par de años en lo que llamamos el tramitador, que es como una especie de cerebro inteligente del municipio, que va a permitir que los trámites se hagan online, pero además ir incorporando dentro de la propia administración una especie de conocimiento e inteligencia para que las cosas se estandaricen y que la solución que se encontró para un trámite se pueda aplicar a otros también. Esto es un sistema que venimos trabajando, que pocas ciudades del país lo tienen. Nosotros creo que vamos a, en poco tiempo, estar entre los primeros de los municipios que incorporan estas tecnologías y que, como decía, va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar papel y hacer las cosas más ordenadas porque el sistema permite también ir incorporando las soluciones que se van encontrando a los casos nuevos, que como en el caso de la construcción en particular, tiene cierta complejidad. Nos aprovechamos también en este caso de un avance que se había hecho al colegio, de una parte del trámite que se puede hacer con los planos informáticos, no en papel, que ese ya era un avance que había hecho el colegio de arquitectos y que nosotros aprovechamos ese avance para también sumarnos con esa misma tecnología.